Por circunstancias de la vida, he tenido que crecer en aldeas infantiles SOS junto con mi hermana Tamara. Vivíamos en la misma casa y hacía el día a día con ella. Después de una separación de tus padres te frustras porque dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué me han quitado de mi casa? Intentas juntarte como una piña con tus hermanos. Entonces cuando hay algún problema tus hermanos siempre van a estar ahí. Yo tenerla a ella como hermana mayor me ayudó mucho a tener unos pasos a los que seguir. Me acuerdo de cuando venía a la cama que le hiciera cosquillitas, que tenía miedo. Me preparaba un bocadillo de docilla y me lo dejaba debajo de la almohada con una notita. Entonces a mí eso me alegraba el día. Y mi hermana es lo mejor que tengo. Mi hermana para mí es... es un todo. Sola no hubiera sido lo mismo. No sé ni quién sería ahora ni cómo estaría. No lo sé. Yo creo que no sería la persona que soy hoy en día. No tendría tanta fuerza. Tampoco sé si hubiera seguido adelante. Sin ella no hubiera hecho muchas de las cosas que he hecho. No sería cariñosa. No sé si sería cercana. Al final todo eso lo conseguí de mantenerme con mi hermana. No sé si hubiera hecho muchas de estas cosas. Gracias por ver el video